Te adoro la caída en que nos vimos, la noche cuando nos conociste. Adoro las cosas que me distas, nuestros ratos felices, yo te adoro vida mía. Adoro la forma en que asumías, el odoro en que a veces me indes. Adoro la sed de tus manos, los besos que nos damos, yo te adoro vida mía. Adoro la vida mía. Adoro la vida mía. Adoro la vida mía. Adoro la vida mía. No sé que tus labios no soy. Adoro la forma en que me miras, hasta cuando se's pues no te adoro vida mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!